Gracias por sintonizar este partido, seguimos aquí con el Dr. García Chantorostro. Las condiciones de clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo, son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Un gran escenario para jugar al fútbol, tiene también un ambiente extraordinario. Y le pega a portería. El guardameta responde con autoridad. No era un tiro fácil, pero consiguió conectarlo y se topó con el portero. Lo inventa de cabeza. Le faltó precisión con la cabeza. Hakimi, no maneja el largo. Pica el esférico. La tiene en el centro, puede venir el gol. Ha aborto el peligro desviando a tiempo el centro, saque de esquina. Buen despeje, enorme despeje. Jugar un poco retrasado. Sergio Ramos. Hakimi. Esta es la oportunidad para Messi. Marco Berratti. Zamba. Y ahí va una pelota larga. Qué buen bloqueo justo cuando se le requería. La mete por ahí. Marco Berratti. Neymar. Sácate las mamuchas y eso es falta. Y ya tenemos la primera amonestación del juego. Y ya tenemos la primera amonestación del juego. Y ya tenemos la primera amonestación del juego. No hace mucho daño si se le obliga a jugar de espalda a la portería rival. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Sergio Ramos. La maneja en largo. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Sergio Ramos. La pelota se juega hacia adelante. La patea hacia adelante. Marco Berratti. Neymar. Pelota bien jugada para él. Messi. Palón al segundo palo. Y la defensa se sale con la suya. La recupera otra vez. Y juegan hacia adelante. Espeja por poco. Busca su delantero. Es toda buena. El portero le penó verdaderamente impresionante. La saca casi del estadio. Y va para adelante. Pasa el espacio por arriba de todos. Ha encontrado el espacio en la banda. Eliminados gracias a una contundente defensa. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. Este sí tiene calidad. Marcos Berratti. Buscan hacer daño por la banda. Ojo con esta que puede ser gol. Está mostrando mucho valor en esa jugada. Hakimi. Messi. Se reanuda el juego sacándole banda. Ahora buscan meter el balón. Voltea y va hacia atrás. Messi. Ah, no, bueno. Esas no se pueden. Messi. Grandísimo Magui. Grandísimo engaño. Penosamente cuando decidió rematar, no lo hizo de forma de claro. Y devuelven la pelota al centro. Un pase fuerte hacia adelante. Mbappé. Milagrosamente le llega directo el balón. Qué buena bola. Se apresura para alejar el balón. ¿Cuándo demonios va a caer el gol? Es la pregunta que se hacen todos. Marco Berratti. Disparo largo. Buen despeje. Busca su delantero. Vaya duelo. Ya la tiene de nuevo. La ha recuperado. Qué buena salida. La juega hacia el extremo. Busca opciones por la izquierda. Ese balón fue directo a las manos del portero. Hakimi. Marquiños tiene un largo trazo hacia adelante. Busca colarla. Recibe el balón. ¿Se resta la buena o no? Muestra pierna, pero al final, nada de éxito. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Y va para adelante. Impresionante. El balón está dentro del arco. Es gol. No importa cuántos ni cómo lo intente, este hombre ha dicho gol y derecho y no aquí. Como se puede ver, aprovecha su fortaleza en esa jugada para rechazar el pase antes de tener que lidiar con el disparo. ¡Gracias! 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 Volvemos con el marcador 1-0 Este gol les quita presión Es tiempo de cuidar el arco para no sufrir Busca su delantero La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concebieron espacios Ni le permitieron girar El desafío es muy injusto Y se indica vuelta Despeje larguísimo del portero Se cae de hambre Jugaron un poco retrasados La juega hacia la derecha Y vaya que esta jugada del sábado Defensiva cayó con hoja de mayo Una muy buena demostración de pases cortos Marquinhos Tiene un largo trazo hacia adelante Están intentando recomenzar la jugada desde atrás Y juegan hacia adelante Y ahí va una pelota larga Ahí estaba el peligro Y ahí es falta Abrazo Eso pareció una vuelta Y el árbitro la ha conseguido Marquinhos 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 Marco Berratti Este es un placer Absoluto Qué gran juego de piernas Tira el centro Qué buen juego de balón La patea hacia adelante Qué buena jugada Lo sacó del hoyo Marquinhos Jugaron un poco retrasados Pase largo hacia el frente El equipo levanta muros por toda la cancha Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Un pase fuerte hacia adelante Neymar Cuidado que esta es muy buena Recibe el pase en el área Pegó una buena carrera hacia el área grande Pero no le sirvió de nada La maneja en largo Está perfectamente posicionado Tiene muchísima experiencia Qué buena bola la ha colocado Intenta filtrar Impacto el valor Qué buena bola Le pusieron la verdad Y terminó en disparo a portería Qué gran capacidad Y qué gran visión Recibe la pelota Inmediatamente después Remata a portería Marco Berratti Marco Berratti Neymar Pega un centro Estaba bien colocado Pero no la pudo meter Están buscando marcar Bien en este costado De la cancha Pero la marca de los defensores Fue simplemente espantosa Ese balón se fue Pelotazo hacia adelante Ha sido un corte de jugada Espectacular Ya se les venía la noche Marco Berratti Un pase fuerte Hacia adelante La pasa en profundidad A Messi Intentó que pasará algo En esa jugada Y casi le sale Esto sí que estuvo Fantástico Va hacia el extremo izquierdo Qué habilidad Este muchacho ¿De dónde salió? Esta fue buena Está buscando penetrar Mete un balón a la olla Un despeje Digamos decente Marquinhos Le engancha claramente Buena chorpa De la forma Tiene una gran opción De disparo La jugada La jugada hacia el extremo Ese balón cae Es que lo puede rodear El equipo entero Y le da igual Cuenta tranquilidad La confección Este futbolista Es demasiado Para los defensores Ya lo demostró El equipo se ve muy cómodo En la cancha El partido estaba muy activo Con el 1-0 Ahora deben defender Están Se emplea a fondo En el costado Ahí está imponiendo Su físico Y ganó La posición de balón Esto es saque de banda Marco Berratti Va hacia el extremo Izquierdo Pase cruzado De Neymar Resuelve Sin mayor complicación Cambio de juego Hasta donde está Este hombre Qué desperdicio Se la sacó el rival Qué lindo Espectáculo De pases Recibe el balón ¿Será esta la buena o no? Le pega Voltería Ese error Por poco Respuesta Fulcara Intenta alejarla De la zona de peligro La pasa Y la defensa Se mantiene firme En el fondo Interceptó El pase Esto termina En gol Segundo Neymar Lo intentó Solo Pero sin éxito Al final Nunca encontró Espacio suficiente Para realizar El disparo Por terino Y la patea Y la patea Un punto Pero no pudo ser Se acaba la primera parte Unos apuntes Sobre el primer tiempo Tiene que tomar una decisión Buscará meter Más de los dos goles Que lleva O irá la segunda Intentando defenderlos Debe tener muy claras Sus intenciones Para el segundo nivel Suena el silbato Y comienza la segunda parte Ahora si van a necesitar Un plan A B y hasta C Igualar al marcador Se dice fácil Hacerlo es otra historia Ese es el objetivo Enderezar el rumbo Y aprovechar ese impulso Para hacerlo mejor Sergio Ramos Marco Berratti Pega fuerte Hacia el frente En este momento Solo piensan En una cosa No dejar pasar El balón Y juegan Hacia adelante Tiene un largo Trazo Hacia adelante Marquinhos Sergio Ramos Pelota a la derecha Buscó el espacio El centro salió desviado Por el defensa Eso es Sáker Esquina Un pase fuerte Hacia adelante Y ahí va Una pelota larga Mbappé La juega Hacia el extremo De vuelta al medio Messi Quieren tirar un centro Desde aquí Centro al área Este es un claro ejemplo De una excelente defensa Hakimi Esta es la oportunidad Para Messi Será de Manos Mbappé Aprovecha el espacio abierto Marco Berratti Va al flanco Del adversario Y la juega A la derecha Messi La entrega Y va Para adelante Meció el cric Se la robó Como un niño Ahí Casó el jugador Ese es un tiro libre Zamba No hace mucho daño Si se le obliga a jugar de espalda La portería rival Juega la pelota Y la pica La patea Hacia adelante Y juegan Hacia adelante La recupera Sergio Ramos Hakimi Va Hacia el extremo izquierdo Apareció Y tardó Toda la situación En la sola grada Pases muy bien logrados Como lo va Hacia el chaval Cuenta Una decisión fácil Y justa Al final Bueno Estaban expuestos Y muy vulnerables El jugador sabía Que algo tenía que hacer Para frenarlo Esa era de amarilla Pero el árbitro Interpretó Que la falta No merecía tarjeta Le pega directo Brillante barrida Para parar eso Muestra piernas Pero al final Nada de éxito Kimpembe Busca su delantero Si yo fuera el delantero Ya estaría enojado Con la situación No llega nada La calidad Tiene que mejorar Y mucho Y ahí va Una pelota larga Un despeje Digamos decente El balón Va por la izquierda Pegó Una buena carrera Hacia el área grande Pero no le sirvió De nada Están cómodos En la retención De la pelota En la tenencia De la misma Pero necesitan Apurarse un poco más Para generar oportunidades Cuidado Que esta es muy buena Pelota al hueco Que bien la vio Impresionante La grada Se pone de pie Con ese desborde La jugó por dentro Están buscando Penetrar Esto se llama Magia Señores Que desborde Intentó que pasará Algo en esa jugada Y casi le sale Una muy buena Demonstración De pases cortos Y devuelven La pelota Al centro Pasa el balón Y aquí viene El centro Sacado por Marquinhos Recibe el pase En el área Va al flanco Del adversario Que jugador Madre mía Este es el hombre De Chayne Paciente técnico De golpeo Ambilidad Y agilidad Total Que bueno Que juguete Este Zamba Sabe disparar Muy rápido En este tipo De cuestiones Y ahora La tiene Messi Se acerca A la línea De fondo Puede sacar El centro Impresionante La jugada No bueno La cabeza De este tipo Aparece Martillo Pero la jugada Queda bar de cabeza Ven Se veía muy vulnerable En ese costado Tampoco es que se pueda afirmar Que están defendiendo bien La maneja el largo Jugaron un poco Retrasado Un pase fuerte Hacia adelante Tiene un largo Trazo Hacia adelante Y levanta la bola Último recurso Defensivo Pero con eso Basta Ahí Está imponiendo Su físico Y ganó La posición Del balón La patea Hacia adelante Sergio Ramos Quimpenbe Lucha para tener un hueco Y juegan hacia adelante Y juegan hacia adelante Busca colarla Lo intentó solo Pero sin éxito Y va para adelante Los defensas hacen su trabajo Y alejan el peligro Y ahí termina todo Intenta despejar Atención Que ya le pegó Fue un buen disparo Hizo un buen contacto Con la pelota Pero con un poquito Más de precisión Estaríamos hablando De un golazo Qué cabezazo bestial Qué cerca Se han quedado Por nada Estaríamos hablando De una grandísima notación Y ahí va Una pelota larga La ha recuperado Neymar Esto se llama magia Señores Qué desborde Este es un gran ejemplo De una excelente defensa Martínez Le envía larga Vaya vuelo Ya la tiene de nuevo Messi Hakimi Marco Berratti La bola su derecha Y ahora tiene Messi La tira del medio Qué lindo espectáculo Qué lindo espectáculo de pases Marquiños Entramos en el último cuarto de hora La jugada derecha Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance Marco Berratti Pelota a la derecha Hakimi A ver quién se acerca Para apoyarlo Marco Berratti Abre la jugada Completamente Cambio de juego Qué jugador Madre mía Buscan hacer daño Por la banda Qué habilidad Este muchacho De dónde salió Qué inteligencia Para hacer la jugada Vamos por más Impresionante Aprovecha la oportunidad La defensa lo tuvo Exactamente donde quería Nunca le concedieron espacios Ni le permitieron girar Viene con el balón Y picotea el esférico Pega un centro Ahí está imponiendo Su físico Y ganó la posición del balón Se tropieza Milagrosamente Mbappé Y ahí le queda el remato Otra vez Qué anotación Un gran gol Se volvió loco El portero No puede ser Le han metido el gol Aplauso bien merecido Para este goleador Fantástico Futbolista Buena jugada Y grandísimo gol Sacan del medio Tan solo un gol Los separa Hicieron un gran trabajo Para reducir la diferencia Si son pacientes Se les va a presentar Otra oportunidad Un pase fuerte Hacia adelante Marco Berratti La maneja en largo Qué descuido tan grosero Puede costarles el partido Qué bien defendieron Vio el peligro Y lo terminó sacando Este partido se le está poniendo Verdaderamente Peleagudo En estos momentos Las ideas están nubladas Hay que buscar ofender Como sea Neymar Marco Berratti Qué buena pelota Cómo la juega Muestra pierna Tranquilada Y dado de éxito Muchísima gente Dentro del área Realmente imposible Poder definir Con tiempo y espacio Hakimi Están intentando Recomenzar la jugada Desde atrás Todavía hay tiempo Para rascar algún gol Pero cada segundo Cuenta muchísimo A partir de ahora Kimpembe Vega un trazo largo Lucha para tener un hueco Zamba Se emplea a fondo En el costado Le pega desde ahí Tremendo intento De rodea Buena improvisación Acobó muy bien el cuerpo Para lograr un remata Por que no adecuado Un pase fuerte Hacia adelante Esta es una grandísima Llamada de atención Más les vale Que se pongan las pilas El partido está por terminar Pero no ha finiquitado Y juegan hacia adelante Hakimi Intenta despejar Van al otro costado La pasa en profundidad A Messi Hakimi Intenta abrir espacios Puede jugar a los lados O mandar el centro al área Aquí hay una posibilidad Puso a prueba El portero Nunca he visto una reacción igual Fantástica 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 Me parece Señor Martino Que los defensores Se han relajado En demasía Lo dejaron escapar Vaya descuido La mete por ahí Atención con el disparo Eliminados Gracias a una contundente defensa Milagrosamente Le llega directo al balón La recupera y puede volver Mbappé Una tajada sobresaliente Creyó que le había tomado La medida al portero Pero estaba totalmente equivocado Se mueven piezas en la banca Y es inminente un cambio Era inevitable su cambio Estaba fundido físicamente Y ya no ayudaba a su causa Intenta alejarla De la zona de peligro El arco Concierta 5 metros Se terminó Vaya decepción El público Estaba impresionando Por una victoria Y lo único que se llevó A su casa Fue una derrota ¿Qué piensas Del partido de hoy doctor? Vaya Estoy impactado Por el aire de complacencia Que había al arranque Del partido Sospeché que esto Podría pasar Pero nada más Yo diría que el resultado Es sorprender ¿Qué partido hemos vivido? Con momentos de drama Y de intensidad pura Gracias por su preferencia Nos despedimos A nombre del señor Luis García Y Cristian Martinoli Doctor García Un placer como siempre Contento como siempre Señor Martinoli ¡Gracias por ver el video!